Saludos, hermanos. Bueno es compartir de la Escritura y Palabra de Dios. La vez anterior tuvimos la oportunidad de escuchar el sermón, la obra perfecta, y en él discutimos el capítulo 8 de la epístola que Pablo escribe a los romanos. Discutimos algo que Pablo menciona en esta epístola y que es muy importante, a saber, la importancia de andar en el Espíritu, de tener una vida conforme al Espíritu. Y recuerdo que en nuestras discusiones dimos muchas opiniones respecto a lo que esto significaba. Y es así, en Romanos 8, Pablo constantemente nos dice, por ejemplo desde el versículo 1, que no andemos conforme a la carne, sino al Espíritu. O en el versículo 6, que nos ocupemos del Espíritu, que el ocuparse del Espíritu es vida y que es paz. Y dice que es el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos el que habita en nosotros. Este no es el único lugar donde Pablo habla de la importancia de estar conforme al Espíritu. También en Gálatas dice, en Gálatas 5, desde el versículo 16, dice, Andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y más adelante, desde el versículo 19 hasta el 22, van a ver como Pablo contrasta las sobras de la carne, que es el fruto de andar conforme a la carne, con los frutos del Espíritu. Así que vale la pena que reflexionemos una vez más respecto a qué es lo que significa una vida en el Espíritu. Y la idea principal que quisiera compartir hoy con ustedes y que quiero que tengan presente y que si están anotando lo puedan anotar en algún lugar, es que para realmente vivir en el Espíritu o andar conforme al Espíritu, lo primero que debemos hacer es rendir todo lo que somos, todo lo que somos a la persona y a la obra de Cristo, rendir todo lo que somos al Dios soberano y rendir todo lo que somos para que su Espíritu nos transforme. Así que desarrollemos esta idea juntos. Pensemos primero qué es rendirnos. ¿Qué significa esta palabra rendición? La sabiduría popular, cuando habla de rendirse, entiende que rendirse es de perdedores, es de torpes, es de gente que no ha podido cumplir con lo que se ha propuesto. Es la antítesis, si se quiere, de tener el control y la fortaleza. Y la sabiduría del mundo nos dice que no debemos rendirnos ante obstáculos, que no rindamos las metas y los sueños que nosotros tenemos. Las Escrituras, sin embargo, nos dicen todo lo contrario. Dicen que la rendición a Dios, a la persona y a la obra de Cristo y permitir que el Espíritu obre en nosotros, a nosotros rendirnos ante Él, es la única forma de ganar nuestra vida. Es la única forma de adquirir libertad y paz y de realmente poder experimentar la transformación de Dios en nuestras vidas. La rendición es el primer paso que nos lleva a lo que Pablo habla en Romanos, a vivir y andar en una vida conforme al Espíritu. Ahora, hay tres pasos, tres pasos importantes a la hora de entender qué es rendición. Primero, para rendirnos, lo primero que necesitamos hacer es reconocer quién es Cristo y reconocer su autoridad para someternos a su autoridad. Reconocer que Él es el Mesías y que por fuera de Él, como Él mismo afirma, nada podemos hacer ni nada podemos ser. No basta saber con que Cristo, con que Jesús es el Cristo, es decir, es el Hijo de Dios. No basta con eso, sino es necesario someterse a esa autoridad. En la confesión de que Jesús es el Hijo de Dios, al mismo tiempo nos estamos sometiendo a esa autoridad. Recuerden que en Mateo 28, 18, Jesús ya le dijo a sus discípulos, Toda autoridad se me ha dado a mí en el cielo y en la tierra. Y las Escrituras nos muestran que Cristo tenía y tiene esta autoridad sobre la naturaleza, como cuando calma la tempestad en Marcos 4, y los hombres se asombran y dicen, ¿Quién es este que hasta la naturaleza le obedece? Y también una autoridad sobre el mundo espiritual. Incluso los demonios sabían que Cristo era el Hijo de Dios. Pero por eso es que es importante entender que no es suficiente con saber, si no es necesario someterse a esa autoridad. Los demonios decían que Él era el Hijo de Dios, pero no se sometían a su autoridad en tanto demonios. Obedecían lo que Cristo les decía y por eso eran expulsados. Pero su condición era el resultado de no haber sometido su vida y su condición a la autoridad de Cristo. Nosotros sabemos además, por Colosenses 1, 16, que Cristo tiene autoridad no sólo porque la tiene ahora, sino porque a través de Él fueron hechas todas las cosas. Leámoslo en Colosenses 1, 16. Y dice así, Y lo que nos dice esto aquí es que Cristo tiene una autoridad real, total, plena. Y es importante que nosotros lo reconozcamos. Es importante que nosotros lo aceptemos. Una pregunta para usted, hermano, y que yo también me hago todo el tiempo. ¿Reconocemos a Jesús como autoridad? ¿Reconoce usted a Jesús, el Cristo, como la autoridad sobre su vida? ¿Reconoce la obra salvífica y de justificación que ha ocurrido en su persona, en la de Cristo? Oye al Señor y dígale que está dispuesto a someterse a su autoridad. Ese es el primer punto. Vayamos ahora al segundo punto. El segundo punto nos muestra que una vez hemos aceptado que Cristo es autoridad y nos hemos sometido a esa autoridad, es necesario identificar las cosas a las que nosotros nos aferramos y de las cuales nos es difícil soltar, las cuales nos es difícil soltar y rendir a los pies de Cristo. Hay muchas cosas que nosotros nos aferramos como seres humanos y no las queremos dejar ir, no las queremos dejar rendir ante Él. ¿Cuáles son esas cosas? Piense usted. Nos aferramos quizás a una identidad pasada, a heridas, a rencores, a errores de nuestra vida o que otras personas han tenido y nos han afectado a nosotros y que tuvieron una incidencia en nuestra vida. ¿Nos aferramos a ellas? ¿Meditamos en ellas? ¿Todavía estamos dejando que ellas nos definan y definan nuestra identidad? O quizás nos aferramos a la idea de tener control sobre las cosas que están fuera de nuestro alcance. sobre relaciones familiares fragmentadas, sobre dificultades en nuestro cuerpo, enfermedad y quebrantamiento. Y es difícil no dejar soltar esas cosas. O quizás nos aferramos a las ideas del futuro, aquellas en las que basamos nuestras esperanzas, a nuestros sueños profesionales, académicos, sentimentales, laborales. ¿A qué nos estamos aferrando? No se trata de que no tengamos sueños, no se trata de que no tengamos metas, pero ellas no son la razón de nuestra esperanza. Una vez hemos reconocido que Cristo es autoridad, todo lo demás no es una fuente de esperanza y tenemos que rendirlo ante Él en una rendición total. ¿A qué nos estamos aferrando? ¿Qué elementos de nuestra antigua identidad aún creemos que hacen parte de nosotros? Momentos quizás de nuestra juventud, de nuestra niñez, que no hemos podido perdonar o que no hemos podido perdonarnos respecto a ellos. Dejemos de aferrarnos a ellos. O quizás nos hemos aferrado a un pecado que todavía es constante en nuestra vida y que todavía acariciamos con nuestros hábitos. Hemos de dejar todo eso en los pies de Cristo y rendirlo a Él. Identificar estas cosas que debemos someter a la autoridad de Cristo es muy importante. Ahora, las Escrituras nos dicen que cada uno tiene una cruz que llevar. Y para eso los invito a que vayamos a Mateo 16. Mateo 16, y vamos a leer desde los versículos 21 al 28. Para establecer un contexto, aquí, Pedro ha dicho que Jesús es el Cristo. Pedro lo confiesa y decide someterse a su autoridad. Pero cuando Cristo dice que le es necesario ir y morir, Pedro de un momento a otro no lo puede entender y trata de disuadir a Cristo. Leamos desde el versículo 21. Dice... Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Cristo, volviéndose, dijo a Pedro, Quítate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro aún estaba aferrándose a cosas que no eran parte de la voluntad de Dios. Y aquí Cristo nos dice algo que es muy difícil. Dice... Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Porque qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que algunos de ustedes que están aquí, que no gustarán de la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y aquí en lo que yo me quiero enfocar es en esta idea de Cristo diciéndole a sus discípulos de que han de tomar una cruz y seguirle. ¿Qué significa eso para nosotros en el contexto de la rendición? Significa que cada uno tiene su cruz. Cada uno tiene cosas que lo han hecho sufrir, que han marcado una antigua identidad. Pero es importante tomarlas y llevarlas a la cruz. Tomarlas como un signo de lo que fuimos antes de Cristo, y aceptar que como veremos adelante, hemos sido crucificados junto con Cristo. Tomar nuestra cruz tiene que ver con soltar, con dejar todas esas cosas a las que nos aferramos en los pies de Él. El sufrimiento del pasado, el sufrimiento del presente, de nuestra enfermedad, de nuestra angustia, de nuestra incertidumbre, o los sueños del futuro. Hemos de dejarlos en los pies de Cristo. Y de nuevo, todo esto parece contraintuitivo a lo que el mundo nos dice, a lo que el mundo nos aconseja. Pregunta para ustedes, hermanos. ¿Cuáles son esas cosas que no permiten que Dios esté en el primer lugar de sus vidas? Identifíquelas y ore. Pídale a Dios, a Dios que lo ayude bajo su gracia, bajo su amor, a dejar ir de esas cosas. Así como hago yo, pidiéndole y orándole, para que Él sea ayudándome a soltar las cosas a las cuales me aferro. Así, primero, reconocemos su autoridad. Y segundo, identificamos las cosas a las que nos aferramos y las dejamos a sus pies. Y el tercer y último punto es, ahora se trata de abrazar la transformación. Los resultados de esa rendición. Abrazamos una nueva identidad. Y es muy importante recordar que nuestra relación con Dios se da en el contexto de la gracia. Así como estamos justificados y salvos por gracia, también la transformación es una obra de la gracia. No es por nuestras obras, sino por el amor en Él. Y porque su Espíritu nos ayuda a vivir en una vida de rendición total, de rendición continua. Como cristiano, como cristiana, usted no puede esperar que la rendición sea algo natural a nosotros, que sea natural a lo que somos. Es por obra de Cristo que nosotros podemos rendirnos. Por las cosas que nos afanan, por las cosas anteriores. Solo las podemos dejar porque su gracia no lo permite. Y porque esas cosas que nos identificaban antes han muerto con Él. Dice Gálatas que nosotros estamos juntamente con Cristo crucificados. Gálatas 2, versículo 20. Y que ya no vivimos nosotros, sino Cristo es quien vive en nosotros. Y eso es tan importante. Eso es tan magnífico. Y es tan hermoso. Porque significa que tenemos esperanza de ser transformados. De que no vivimos bajo el símbolo y el signo de nuestra identidad pasada. Sino bajo el símbolo de una vida que resulta de una rendición. Y que Dios obra en nosotros. Con Él somos crucificados. Ya no vivimos nosotros ni nuestras angustias. Sino vive Cristo y su carácter en mí. Vive en usted. Vive su naturaleza y vive su amor. Y así es la única forma en la que podemos cumplir. Lo que el apóstol Pablo después en Romanos 12. Nos invita a hacer. Dice. Así que hermanos. Versículo. Romanos 12. Dice. Así que hermanos. Os ruego por las misericordias de Dios. Versículo 1. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Santo. Agradable. No podríamos ser sacrificio si no hemos aceptado su autoridad. Y si no hemos rendido todas las cosas que nos afanan a sus pies. Solo una vez. Solo. Cuando eso ha ocurrido. Podemos entonces ser sacrificio. Así que yo le pregunto a usted. ¿Rinde usted? ¿Rinde usted todos los días ante Dios las cosas que le afanan? ¿Acepta su autoridad? ¿Deja en las manos de Dios constantemente sus preocupaciones y sueños para poder abrazar la transformación que él nos solicita? En un grupo de estudio estuvimos hablando de una escritura muy oportuna para este momento. Y es el Salmo de David. En el Salmo 31. Desde el versículo 13. Porque David entiende lo que hemos estado hablando. Y entiende que su confianza debe ser depositada en Dios. Él escribe. Salmo 31. Versículo 13. Dice. Porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes. Mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío. Oh Jehová. Digo tú eres mi Dios. Y esta parte es la parte que es muy bella y me ha llegado a mí. Espero les llegue a ustedes. En tu mano yo entrego mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y mis perseguidores. A resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Así que nosotros también hemos de orar cuando nos rendimos. Y decimos. Padre. Papito. Abba. En tus manos están mis tiempos. En tus manos están mis sueños, mis preocupaciones. Lo que fui y lo que soy. Y lo que seré. Lo quiero ser en ti. Así que la conclusión de hoy es. Que al final. Cuando hemos aceptado su autoridad. Cuando hemos dejado esas cosas a las cuales nos aferramos. Y abrazamos nuestra identidad en Cristo. Y cuando podemos dejar que el Espíritu obre para ser transformados y santificados junto con él. Entonces tenemos lo que Pablo en Romanos 8 dice. Tenemos gozo y paz. Paz. Porque podemos ocuparnos de las cosas del Espíritu. Es una paz que todo lo inunda. Es una paz como no el mundo la da como dice Cristo. Sino como él la da. Y podemos ahora experimentar esa paz y hacer parte de la transformación no solo nuestra. Sino también de nuestros familiares. De aquellos que nos rodean. De aquellos que están en necesidad en este momento también. Y los cuales Dios nos invita a ayudar y a compadecernos de ellos. Así que vivir en el Espíritu. Vivir conforme al Espíritu. Tiene que ver con rendirnos a sus pies. De rendirnos totalmente a su obra y a su persona. Y ahí podemos nosotros con ojos cerrados. Y con nuestra alma honesta decir. Confiamos en ti. Tú eres nuestro Dios. En tus manos están mis tiempos. Oremos. Padre. Inmenso Dios. Reconocemos tu soberanía. Y reconocemos que tú eres el dueño de todo lo que hay. Tú tienes autoridad. Y queremos rendirnos ante ti. Dios grande. Dios fuerte. Dios inmenso. Porque cuando nos rendimos ante ti. Comprendemos que no hay nada que nos pueda separar de tu amor. Jesús. Cristo. Reconocemos tu obra. Reconocemos tu persona. Reconocemos tu obra salvífica y perpetua de ser nuestro sumo sacerdote ante el Padre. Y pedimos para que seas tú habitando en nosotros. Y para que tu carácter sea formado en nosotros. Para que tú nos ayudes todos los días a ser como tú. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Aceptamos tu obra. Aceptamos que tú estés con nosotros todos los días ayudándonos a que podamos rendir las cosas que nos afanan. Rendirlas a los pies del Dios trino. Espíritu Santo. Queremos que tu obra sea perpetua en nosotros. Y esta oración la hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.